¿Qué es el proyecto de la Comisión del Centro Barrio El Hongo? Danos detalles de todo eso Dale, mirá, va a ser los martes y los jueves a las 16 horas, de 16 a 17 y 30 Va a ser todo enero y parte de febrero que vamos a estar ahí construyendo eso Títeres gigantes, cabezudos, que después lo pueden desfilar en los diferentes desfiles Pueden ir al desfile infantil también, así que va a ser una buena instancia, bien familiar En cuanto a los materiales que preguntabas, van a ser bien accesibles, algunos los vamos a brindar nosotros Pero bueno, para los primeros que lleven bidones esos de agua, de 6 litros Alguna botella grande, chica y vamos a ir construyendo cabezudos Y nos imaginamos que la inscripción o para participar durante el mes, accesible la cuota La verdad que va a ser un taller súper accesible porque es gratuito y libre para todo el mundo Así que va a estar bien bueno, por eso agradezco a la Comisión del Centro Barrio El Hongo Y a la Intendencia también que apoyó esto Bien, Fernando, y con todo esto, celebrando los 12 años aquí en Tacuarembó La verdad que sí, es parte de estos festejos, la verdad que empezó lindo el año Y festejando eso, los 12 años acá, el 13 ahora de enero, hace 12 años que llegué acá Así que vamos a hacer algo también donde me recibieron con los brazos abiertos ahí en Aebo Así que bueno, algo vamos a hacer para el sábado Y siempre llegando acá a Rincón de Tacuarembó Con algún maestro, algún profesor También colaborando con alguna expresión artística Realmente impresionante lo que has hecho, Fernando, durante todo este tiempo Y es algo también para remarcar No solo aquí en Tacuarembó con tus diferentes espacios Sino que también visitando diferentes lugares Y también con niños, adolescentes, adultos mayores La verdad que sí, he hecho mucha cosa por suerte en estos 12 años Muy agradecido a la gente también, a toda la gurizada Y a los adultos que han contratado títeres He hecho mucha cosa en primaria también, como tú decías, en escuela rural Así que muy contento y satisfecho también Y eso es como que siguiendo un hilo que ya hubo acá Gente como la gente del CEIBO Después el maestro Scalloli Y bueno, mucha gente que ha hecho títeres acá Y bueno, ahora sigo yo con esto de ir creando Por los diferentes lugares del departamento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!